Música Como cada año se desarrolló en nuestra comuna de Saavedra, el catuto o multrún más largo del mundo que buscaba superar la meta impuesta el año anterior. Más de 60 personas trabajaron en la elaboración del producto, donde destaca la presencia femenina, quienes salieron desde muy temprano de los distintos territorios de nuestra comuna. Hoy día estamos elaborando nuevamente el multrún lafquenche, estamos trabajando con 200 kilos de trigo, alrededor de 60 personas han llegado a trabajar del programa PDTI de los diferentes territorios. Se va a repartir pebre con miel o mermeladas y con una preparación con ajo que es una preparación caliente. Cuatro aderezos. Esta actividad que comenzó desde muy temprano con la limpieza y posterior cocción del trigo para luego elaborar el catuto, una vez elaborado el multrún se procedió a repartir a los asistentes quienes disfrutaron de este rico pan del pueblo mapuche, producto que además iba acompañado de aderezos para su consumo. De Caragüe, rico, exquisito. Mi madre lo hace igual, Verónica Ruñán. De Caragüe también. Muy rico, para que no se olviden nuestras costumbres, muy bien, todo muy rico. Señalar que el catuto multrún es un producto elaborado a base de trigo, de forma natural, que no posee ningún ingrediente extra. Y era el pan que consumían nuestros ancestros del pueblo mapuche, alimento rico en proteínas y fibra vegetal. Como dice usted, que están recuperando la traición nuestra, porque antes nosotros comíamos esto, este era el pan de nosotros, cuando éramos niñas, chicas, y en vez de pan comíamos gatutitos. Y era lo más sano. Sí, y entonces yo creo que es bueno que estamos haciendo esto, porque para poder lograr que estamos, que es nuestro alimento. Bueno, este año igual es un privilegio para uno, porque es algo nuestro que viene a preparar y para que se sirvan, sobre todo, los turistas. Importante lo que hace, bueno, de parte del alcalde, sus funcionarios, creo que es algo muy importante lo que están haciendo, porque eso hace que vengan más turistas, que aprecien lo que nosotros también hemos rescatado, y creo que la importancia que le está dando nuestro alcalde, porque aparte de ser mapuche, es una persona que también tuvo su realidad así, entonces es muy bueno lo que él está haciendo con su gente, y hace participar a toda su comuna, entonces como tiene su funcionario, entonces ellos van trayendo a distintos lados de la comuna para que participen en el tema de la elaboración del gatuto. Maravillados estaban todos los asistentes que llegaron de distintos puntos de Chile a participar de esta hermosa actividad, y pudieron disfrutar y saborear este rico producto que es entregado de forma totalmente gratuita por parte del municipio de Saberina. Sí, excelente, excelente, nosotros llegamos el día de ayer, y los quedamos acá anoche y ahora estamos acá, el segundo año que venimos acá, el segundo año. ¿Todo año pasado y volvieron? Sí, este año igual, bueno, excelente. ¿Está rico acá tú no? Muy bueno, muy bueno. Sí, bien, bien, bien. ¿Qué le parece que se realiza esta actividad? Es súper bien, sí, súper bien. ¿Primina vez que viene? Sí. No, ya, tres años. Sí. ¿A usted? Sí. ¿Y contenta con que se realice esta actividad? Sí, bonita. ¿Cultural? ¿Viene con la familia? Sí, con la familia. Somos de Puerto Montt, estamos con mi hija acá igual. ¿Qué le parece que se realiza esta actividad? También para hacer la actividad. Lo encuentro fantástico. Fantástico, súper rico y todo. Para que te permanezca, no se vaya. Igual la artesanía, la comida, igual la almorzamos, estaba rico la almuerza. ¿Cómo está el catuto? Muy bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sí, muy bueno. ¿Y mi hijo? Sí, hola. ¿Tu nombre? Magda, de Temuco. De Temuco. Está muy rico esto y bonito, lo encontramos por primera vez con esto. Está muy bonito, sí, recomendable. Un positivo balance realizó el alcalde Juan Pallafil, quien felicitó a todas y todos quienes formaron parte de la elaboración del catuto más largo del mundo, destacando el compromiso con la actividad y con nuestra comuna. Sí, estamos muy contentos porque, como todos los años, hemos cumplido con la meta y también podemos ver en el rostro de la gente que está muy contenta, muy alegre de poder degustar este trabajo que han hecho nuestras mujeres y nuestros también peñis, hermanos de nuestro pueblo mapuche, nuestros agricultores, como todos los años. Hemos cumplido una vez más ya en su décima cuarta versión y por la cantidad de público, la cantidad de catutos que se hicieron, hemos, una vez más, superado la meta. Lo importante es que también que nuestra gente siempre está trabajando con más cariño, con más esfuerzo para que la gente pueda disfrutar. La municipalidad también invierte para que la gente disfrute y creo que ese objetivo se ha ido cumpliendo y se ha cumplido con crece en el día de hoy, así que felicitarlos a todos, a los que vinieron y a los que no vinieron, se las perdieron por esta vez, pero ya invitados para la próxima versión del próximo año, porque este es un trabajo que se lleva a cabo ya de hace mucho tiempo y vamos a seguir en esto para resaltar nuestra cultura como pueblo mapuche y también el trabajo de nuestra gente de campo, que se ve reflejado en este mulchul más grande del mundo y también más exquisito, diría yo, porque la gente lo saborea mucho y hoy día hemos hecho algunos cambios, los repartimos ya no con tickets, porque creemos que el ticket está de más, sino que ha sido todo en forma muy ordenada, la gente ha respetado la fila y, bueno, felicitar a nuestras mujeres, a nuestros hombres también que participaron, a nuestros funcionarios municipales y a todos los que hemos participado en esto por el bien de nuestra gente. Así que estamos muy felices que una vez más la comuna pueda dar este ejemplo y también esta exquisitez para que nuestra gente pueda disfrutar las que nos vienen a visitar y, bueno, y así todos los años sumamos más y esperemos de que siempre Cháon en Echernos dé la salud y la vida para poder seguir adelante y trabajando con nuestra comuna. Actividad que busca poner en valor y rescatar las tradiciones de nuestro pueblo ancestral.